Esta mañana hemos presentado el programa de fiestas de Santa Quiteria 2016, que incluye un centenar de actos para público infantil, juvenil y adulto. Como novedad está el cambio de ubicación de los dos conciertos principales de sábados de fiesta, y también el reparto de pulseras sobre violencia de género el primer sábado durante el encierro.